Gloria a Dios, el coro de los hermanos jóvenes de la iglesia Pentecostal de Cosecha, del distrito de Mutupe, saludamos a todos los presentes y a los oyentes de la radio, con la paz del Señor Jesús. Hoy día sábado en el segundo día de campaña por los 30 aniversarios que está cumpliendo nuestra sede nacional, hemos preparado un himno para alabar a Dios, el himno que se titula, a ti te serviré. Gracias por ver el video. Gracias mi Señor, gracias mi Jesús, por haberme dado salvación. Gracias mi Señor, gracias mi Jesús, por haberme dado salvación. A ti te serviré, a ti te alabaré, a ti te cantaré con todo el corazón. Gracias mi Señor, por un año más aquí, por la iglesia. Gracias mi Señor, gracias mi Señor. 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 Amigo, ven a Él y ya no tardes más. Amigo, ven a Él y ya no tardes más. Amigo, ven a Él y ya no tardes más. Amigo, ven a Él y ya no tardes más.